Hola hola que tal cracks, el cuerpo médico de la selección boliviana emitió un informe sobre Jason Chura y se confirmó una lesión en el futbolista que finalmente quedó desafectado de la convocatoria de La Verde. El jugador llegó a la concentración con un dolor en la rodilla derecha y luego de estudios médicos se confirmó edema óseo en condilofemoral extremo leve por lo cual se tomó la decisión de liberar al futbolista para que inicie su recuperación. El entrenador de la selección boliviana Oscar Villegas decidió de esta manera convocar a dos nuevos futbolistas para que se sumen a la concentración de La Verde en La Paz y ambos son alternativas en ataque. Gabriel Sotomayor de Diechonets y Gustavo Mendoza de San Antonio de Bulebulo, quienes recibieron el llamado a la selección boliviana y ya se sumaron a la concentración de La Verde. Partidos muy complicados, sabemos lo que son esos países, lo que representa y bueno, a nosotros a enfocarnos en lo que va a ser ahora. Y también quedarse para ser parte de esta base de la selección, que es un grupo bastante joven. Sí, yo vengo con esa intención de estar en la selección, de poder aportar y ayudar a mi país. El seleccionado ecuatoriano también presenta bajas importantes frente a la selección bolivia y se trata de Moisés Caicedo. El mediocampista ecuatoriano se perderá el encuentro contra Bolivia el 14 de noviembre por acumulación de tarjetas amarillas. Siempre quiero estar en todos los partidos, estaré ahí acompañando de fuera contra Bolivia. Le pido a la gente que confíe, las eliminatorias son muy largas, nuestra ventaja es que creemos en lo que hacemos, dijo Caicedo. Es la tercera suspensión del jugador del Chelsea por acumulación de tarjetas. El entrenador Oscar Villegas también se refirió a la posibilidad de armar dos equipos para los partidos por eliminatorias. Y además que hay jugadores que se les debe cuidar porque tienen tarjetas amarillas. Tenemos jugadores que ya hemos decidido que debemos cuidarlos por estar sujetos a quedar inhabilitados por una tarjeta más. Y también estamos viendo algunos jugadores que realmente consideramos que pueden tener su mayor rendimiento en Villingenio, que tienen producción excelente en nuestro estadio. Así que se acerca un poco, Gonzalo, a lo que tú dices, pero lo vamos a ir defendiendo en el transcurso de los días y viendo la respuesta también de todos los jugadores. Estamos analizando alguna alternancia de jugadores y claro, no es fácil, digamos, arrancar con un Ecuador, con un plantel nuevo. No va a ser fácil, por supuesto, porque nos gustaría tenerlos a todos acá y tener estos 15 días para armar ese plan de partido contra Ecuador y después el siguiente con la base que ha venido jugando estos cuatro partidos anteriores, encararlo con más facilidad. Es complicado, pero bueno, vamos a intentar siempre hacerlo mejor. Considero que Villingenio es lo más fuerte que debemos defender. Nuestra localía, nuestro invicto, el ser fuertes y el no dejar escapar ningún punto del local, creo que es dentro de lo, sin descuidar Ecuador, de lo más importante. Villegas también se refirió sobre la convocatoria de Efraín Morales tras rechazar la convocatoria para la Copa América. Le hicimos el seguimiento a Efraín Morales y existen varios factores para que no estuviera en la pasada Copa América y son valideras. Existen algunas situaciones donde el vive es un país donde las cosas son muy ordenadas y fallaron en eso y también tenía el derecho de tener la ilusión de ser convocado por otro país. Y eso tiene que respetarse. Efraín Morales es un jugador que tiene muy buenas características y lo vamos a utilizar, dijo así Oscar Villegas. Los jugadores del Santos de Brasil, Elson Monteiro y Marcelo Torres, ya se incorporaron a la concentración de la selección boliviana en la sede de gobierno. Como te decía antes, yo soy joven todavía, son mis primeras convocatorias y nada, yo espero poder ir a los partidos y dar lo mejor de mí. ¿Cómo sientes que ya ganaste la experiencia suficiente como para jugar con la selección mayor? Sí, sí, yo estoy convencido de que si yo entro puedo dar lo mejor de mí y hacer un buen papel. Esperemos conseguir puntos en Ecuador y sobre todo acá en La Paz. Visterman le ganó de visitante 2 a 1 a San Antonio en el último partido de la jornada 21 del torneo clausura, que se jugó la noche de este viernes en el estadio Félix Capriles de Cochabamba y se acerca a la zona de clasificación a un torneo internacional. El gol de la victoria fue convertido por el juvenil Carlitos Rodríguez al minuto 60, quien alcanzó la pelota en el área después de una escapada de Marvin Bejarano por izquierda. Monasterio se analiza su continuidad al mando del refinero tras dos derrotas consecutivas en el torneo local. Vamos a analizar la continuidad, todavía estamos cerca del partido. Obviamente hay una amargura, tristeza, frustración e impotencia, porque en cuanto se cortó el trabajo hubo estos resultados, remarcó así el director técnico del conjunto cruceño. Tango García, quien recientemente dejó Oriente Petrolero, publicó en sus redes sociales su molestia por haber pasado ya un año sin recibir pagos. Llegó noviembre y justo este mes ya tengo un año sin cobrar un dólar, expresó así el exfutbolista de Oriente Petrolero. Ciudad Nueva Santa Cruz venció 4 a 0 a Bistman Cooperativa y avanzó a los cuartos de final de la Copa Simón Bolívar. En el duelo de ida se registró un 3 a 0 favorable al equipo potosino por una impugnación, pero en la vuelta la remontada fue cruceña para sellar la clasificación. Eso es todo cracks, si te gustó nuestro contenido no olvides darle like y suscribirte para que no te pierdas de nuestros próximos videos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!